Con un microscopio 3D, los asistentes al curso de Neuronatomía Clínico-Quirúrgica repasaron y adquirieron conocimientos sobre anatomía, técnicas quirúrgicas, cuidado del paciente neuroquirúrgico y neurológico. Se trata de una actividad que forma parte del programa del tercer Máster de Cuidados Médicos Quirúrgicos y Rehabilitación del Paciente Neurológico. En el curso, los 40 participantes realizaron prácticas en especímenes humanos, una de las partes más importantes para asimilar lo aprendido. Las prácticas de laboratorio realmente son muy diversas y tratan de cubrir distintos aspectos del paciente neurológico. Intentamos ilustrar de forma demostrativa más claro lo que les vamos a explicar en la teoría para que ellos tengan más facilidad de captar la información y de una manera más ágil luego poder llevarlas a su día a día. Los asistentes han llegado sobre todo desde Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. También a Tenerife ha llegado la relevancia de este curso. He venido desde allí a hacer el curso porque sé que es la edición número 11 de este año y me había hablado muy bien del curso. Otros compañeros me han dicho que en veces anteriores ha estado increíble, con un temario muy interesante, además es muy práctico y me ha apetecido muchísimo ya desde años anteriores he venido a hacerlo. El curso se ha impartido en cuatro días en los que reconocidos nombres del área de la Neuroanatomía y Neurología han impartido ponencias con el fin de mejorar el cuidado y la asistencia al paciente. Es un curso totalmente benéfico, que todos estos fondos recaudan para la Fundación NET, que tiene un programa de desarrollo y de formación de profesionales en un hospital en Zanzíbar y allí lo que estamos es promoviendo la formación de profesionales, tanto de los cirujanos como de los ayeres locales, para que puedan aprender y desarrollar las técnicas neuropirúrgicas y el cuidado de los cuidados de enfermedades en Zanzíbar. Un centro que se creó hace cuatro años con el objetivo de paliar enfermedades neurológicas, como la hidrocefalia infantil, de gran incidencia en Zanzíbar. El objetivo principal ya no es tanto la asistencia como la formación, la formación del personal local. La idea es seguir día a día, con constancia, y poder ir desarrollando más proyectos derivados de la neurociología. Un curso que sirve de repaso y de nuevos conocimientos encaminados a lograr el objetivo más importante, el óptimo cuidado al paciente.